Tengo que decir que ha ocurrido algo que nunca esperaba que iba a ocurrir y es que he perdido el control en un partido de fútbol chapas he levantado el tono, me he salido de mis casillas pero no sé si está justificado o no en realidad este tipo de acciones nunca están justificadas pero quiero que veáis el motivo por qué ha sido vamos a hacerlo ¿cuál ha entrado? y además con el dedo corazón que no quería marcar con el dedo corazón y ya ha marcado con el dedo corazón el caso es que he empezado a jugar con el dedo índice y claro, como la posición no era buena pues decidí tirar con el dedo corazón ¿y qué ocurre? que marqué y si marco con el dedo corazón pues entonces se refuerza el que tengo que seguir jugando con el dedo corazón y voy a parar porque voy a empezar a perder el control otra vez